Sí, es un partido que si ellos lo sabían jugar, era sabido que se iba a dar así. Estudiante juega el fútbol, te deja jugar a vos también. Las chances las tuvimos y por ahí no se nos dio, no era el día nuestro. Nos vamos con un empate que para el público por ahí tiene un sabor amargo, pero seguimos dependiendo de nosotros y con las chances intactas para ir a disputar contra Municipal. El partido para buscar un pasaporte a la final. Más allá de que hay que levantar un poco en lo anímico, pero bueno, sabiendo de que tienen todas las chances todavía, en lo físico está bien. Sí, sí, en lo anímico veníamos bien, veníamos de ganar un clásico sobre el ahora y de la manera que se ganó, de la manera que se jugó. El tema que nosotros lo queríamos cerrar hoy en nuestra cancha para ya después plantearlo de otra manera a la final. Teníamos que limpiar amarillas, queríamos darle descanso a algunos de los jugadores, no se pudo. Y bueno, no queda otro que ir a buscarlo contra Municipal, en Adelia María. Bueno, las chances, como vos decías, se tuvieron, así que hay que sortear y poder convertir, ¿no? Que eso es lo que les falta. Sí, sí, las chances, yo creo que después en el resumen las van a ver y tuvieron a la vista. No tuvimos la fortuna de meterla, pero las chances tuvieron. Con eso nos quedamos tranquilos y, como te digo, vamos con la mente fría a buscar el pasaporte al final. Como se dispuso el visitante, le permitían también jugar a ustedes, porque ellos se abrían mucho, dejaban espacios y, bueno, por eso se tuvo tantas chances. Sí, la verdad es, bueno, estudiante como siempre viene, te crea estos partidos. Es un equipo que nunca se va a replegar atrás, que siempre busca atacar. Tiene jugadores jerarquía que están entrenando con un plantel de Federal A, dos categorías inferiores a nuestra. Pero creo que eso no se vio reflejado, porque creo que físicamente hoy y futbolísticamente fuimos superiores. Pero, como le decía a tu colega, creo que el fútbol no tiene, algunas veces es medio injusto, como lo de hoy, que no quiso entrar. Bueno, pero siguen dependiendo, siguen fuertes, están ahí arriba, tienen la posibilidad, así que en lo anímico no tienen que decaer, ¿no? No, creo que a este equipo siempre, te repito lo que le decía, a este equipo cuando lo dieron por muerto, se levanta. Y creo que hoy mucha gente se va con un gusto amargo, pero que se quede tranquila y que vamos a dejar hasta el último para poder traer los tres puntos visitantes, que es lo que estamos buscando. Hoy no se nos dio porque el fútbol es injusto, se nos dio contra el verano en el último minuto, pero bueno. Ya ahora da vuelta la página y el domingo partido durísimo, que hay que ganar como sea. Bueno, poco de descanso, pero metidos para lo que se viene, la gran definición, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, poco de descanso, como decís, ya estamos miércoles, tenemos el partido el domingo, pero bueno, algunas veces pasan estas cosas, el tiempo, el clima no te permite jugar por las canchas, pero creo que tenemos, físicamente estamos muy bien. Se había reflejado hoy a un equipo que entrena con un plantel de Federal A, creo que físicamente lo pasamos por arriba, esta situación es igual y creo que hoy fue increíble. Bueno, muchísimas gracias y a pensar ya en el domingo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, como decís, a tratar de ganar el domingo y tratar de quedarnos con la zona, que es el único objetivo que nos queda.